Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a dar cumplimiento de cierta forma a una petición, en realidad no fue una, sí fue una petición, pero no de video, sino que fue a través de correo electrónico, un correo electrónico en portugués. Afortunadamente me enviaban la traducción porque yo no entiendo mucho de portugués, sí vamos lo que se parece al español, pero nada más. Así que vamos a ver una vez más pintura dinámica, ya vimos cómo hacer waves, ya vimos cómo hacer pintura de color y ahora vamos a ver cómo se hacen los displacements o los desplazamientos o con la pintura dinámica. Vamos a añadir un plano, que por supuesto va a ser nuestro lienzo, y vamos a añadir además, digamos, a Susan, ¿por qué no? Vamos a hacer RZ90, porque vamos a hacer que Susan avance sobre el eje X, así que para que veamos su avance maravilloso. Entonces, vamos a, como usted ya sabrá, usted se recordará, vamos a ir ahora a Dynamic Paint, al botón de físicas, este de acá, y Dynamic Paint, y vamos a decir que este de acá es nuestro lienzo, así que ya está seleccionado el lienzo, Canvas, Add Canvas. Entonces, debemos asegurarnos de que diga Vertex, y finalmente que en lugar de Paint diga Displays, ¿de acuerdo? Básicamente, eso es todo lo que hay que hacer, es maravilloso, de nuevo, Dynamic Paint, Brush, Add Brush, y esto lo dejamos tal cual. Así que, ahora, ¿de qué va la cosa entonces? Pues fácil, vamos a hacer que Susan inicie ahí, digamos, Location, vamos a hacer que avance 15 frames, la vamos a traer para acá, y que diga y Location, vamos a traerla para acá, que diga otros 15 frames, qué tontito, decía, para acá, y Location, Otros 15 frames para acá, más abajo todavía, y Location, y ahora los últimos 15 frames, hacia arriba, y Location. Ahora, así como que la cosa no pinta bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no hace nada, pero recordemos, es importantísimo que nuestro lienzo tenga subdivisiones, así que vamos a hacer W, ah, perdón, vamos a, en modo de división con Tab, W, Subdivide, y vamos a dar una buena cantidad de subdivisiones, digamos 50, para que Susan tenga mucho espacio donde correr y hacerse loca, como quiera, vea, ñac, 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 y ahí vamos, imagina usted las posibilidades, si de repente nos deshacemos de Susan, para hacerlo, digamos, un poquito más emocionante, vamos a hacer que este plano, este RX 90, lo vamos a ir a subdividir, digamos, no sé, nueve veces, ¿por qué no? y podemos hacer esto, vamos a seleccionar estos tres, o más bien, uno sí o no, y vamos a hacer hacia arriba, y nos quitamos de ahí, ahora vamos a traer este para acá, y vamos a hacer que este baje para acá, digamos, ahí, vamos a hacer Y, Location Rotation, vamos a avanzar, digamos, 30, vamos a hacer que esto venga para acá, para acá, y que haga este giro de acá, tal vez un poquito más para acá, y ahí, Location Rotation, y finalmente en el 60, pues RZ de nuevo, y lo vamos a traer hacia acá, y digamos, un poquito más hacia abajo, y Location Rotation, ahora bien, ah, bueno, aquí, algo importante, es que para esto, el plano necesita tener un poquito más de dimensiones, ¿sí? porque de lo contrario, no va a funcionar, vamos a ver ahora, y claro que le tenemos que decir que es nuestro brush, ¿sí? y vamos a ver, ah, ahí está, ahí está, vea, me acerco, ¿se ve poco? sí, es posible que incluso tengamos que subdividir todavía más nuestro lienzo, así que vamos a hacer W Subdivide, esto por supuesto va a ser más lenta nuestra máquina, pero vea, se mira mucho mejor, no le parece, y pues nada, eso es todo lo que les quería mostrar en cuanto a la pintura dinámica, digamos que hemos cubierto los tres temas más importantes en cuanto a pintura dinámica se refiere, y pues que espero que les sea de utilidad, de verdad, de verdad, espero que les sea de utilidad, y que lo ponga en práctica, si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, un fuerte abrazo, un apertón de manos, y pues la invitación más sincera que se quede, si le ha gustado, pues suscribas, es totalmente gratis, y pues si cree que le sirve y que le va a servir a alguien más, pues dele like y compártalo, esto es más que importante, porque pues no hay nada más importante en este universo que compartir el conocimiento, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción de este video y en el post en mi blog, diseñolibre, esto es aguatemala2, 12numeros.blogs.com, y finalmente pues si se quiere convertir en mi patrocinador, en mi benefactor, en mi mecenas, a quien yo voy a adorar por el resto de mis días, pues se puede ir a mi cuenta de Patreon, la dirección está por supuesto también junto con mis redes sociales, y pues nada, ahí da un par de datos y se convierte en mi mecenas. Nos vemos la próxima semana, hasta entonces y como siempre, Larga Vida al Software Libre.